Para garantizar la seguridad en fronteras, los trabajadores de la Aduana General de la República de Cuba asumen la gran responsabilidad de cumplir las legislaciones en torno a la facilitación no comercial. En cada uno de los aeropuertos del país se consolida la labor para fortalecer las medidas de enfrentamiento y evitar la entrada al territorio de drogas, elementos que atenten contra la seguridad nacional y las diferentes modalidades de contrabando. El Aeropuerto Internacional José Martí cuenta con un colectivo que se enfrasca cada día en estos objetivos mediante el uso óptimo de las tecnologías. En el año 2023 se detectaron 43 casos de narcotráfico, 29 casos más que en el año 2022. Ya en lo que va del año 2024 se han frustrado 14 casos de narcotráfico. En este sentido, nosotros contamos con fuerzas altamente calificadas, con todo un equipamiento que nos pone en una posición privilegiada al nivel de los países más desarrollados. Otra de las aristas fundamentales en las garantías de seguridad operacional para la Aduana lo constituye la inspección y procesamiento de paquetería a través de las agencias transitarias. En los últimos meses, la prioridad ha sido disminuir los tiempos de despacho para que lleguen a su destino final. Nosotros trabajamos en conjunto con la dirección de Aerobaradero para que no se mantengan los depósitos temporales de aduana una X cantidad de carga y el cliente se sienta satisfecho que esto ha traído la disminución de las quejas hacia el cliente, por tanto por la parte de Aerobaradero como por la parte de la aduana. Asimismo, producto de la cooperación internacional a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se implementa el proyecto de comunicación aeroportuaria en tiempo real para contrarrestar acciones criminales y el terrorismo conocido por sus siglas AIRCOP. Los oficiales de aduana, a su vez, salvaguardan la seguridad en frontera para quienes viajan hacia otros destinos desde nuestro país. Por suerte para nosotros contamos con tecnología de última generación. En este caso, bueno, un tomógrafo de tres dimensiones que nos facilita sobre todo llegar a todos los espacios del equipaje y nos da mayor descubrimiento en cuanto a eso. Contamos además con equipos que pueden detectar explosivos. Tiene la aduana general de la República y su colectivo la misión de ser el respaldo para la seguridad de la nación en sus fronteras. Compromiso, actuar profesional y responsabilidad constituyen premisas en cada una de sus acciones de vigilancia y control desde Cuba. Para la Mesa Redonda, Ranzay Mora e Inés Castro, Ideas Multimedios.